Hola amigos de Salud y Bienestar, soy Comila Andresa Aleta, dermatólogo de la clínica Wai Dua Dermatología y Spa. Hoy vamos a hablar de manchas oscuras y de los hongos que aparecen en nuestra piel. Las manchas, un oscurecimiento que aparece en nuestra piel puede ser una mancha congénita, o sea que nacemos con ella, no se va a quitar. O manchas que aparecen por el no uso de protector solar o porque trabajamos muy expuestos al sol o a pantallas de luz solar. Entonces existen diferentes tratamientos para tratar estas manchas. Lo primero que yo recomiendo es, como digo, la mejor crema de envejecimiento que existe es el uso de protector solar. Más que todo en pacientes que tienen un fototipo de piel claro, que tienen unos ojos claros, esos son pacientes que están muy predispuestos a que la piel se manche. Entonces, el uso de protector solar no solamente cuando salimos de casa, es muy importante que lleven en su bolso el protector solar, ya que este tiene una vida media. Si queremos evitar que aparezcan estas manchas, es importante el uso del protector solar. Ya una vez aparecen estas manchas, es muy importante que acudan al dermatólogo, ya que debemos identificar a qué se debe esa mancha, si es una mancha generada por el sol o es una mancha maligna que puede generar un cáncer de piel. Para quitar las manchas que son generadas por el sol, existen diferentes tipos de tratamiento. Existen los peelings químicos, que son unos químicos o una crema que se coloca en el consultorio médico y por un profesional que va a hacer un recambio de la piel más rápido que cuando no aplicamos ningún tipo de crema. El recambio de la piel sucede cada 21 días. Al aplicar un peeling, el recambio se acelera a cada cuatro días. Entonces, lo que va a hacer es que esa piel se va a pelar y a los cinco o a las seis o a las dos semanas tenemos una piel completamente nueva. Existen diferentes tipos de peelings. Peelings que van a una capa superficial de la piel, peelings medios y peelings profundos. Si tenemos una mancha que yo al notar es una capa, es una mancha muy superficial, pues lo correcto sería aplicar un peeling que vaya muy superficial para así disminuir la apariencia de esa mancha. Ya dependiendo si la mancha es muy fuerte y se encuentra a un nivel más profundo, pues podemos usar peelings que vayan más profundamente u otras tecnologías como es la luz intensa pulsada o el láser de CO2 para retirar estas manchas. También tenemos las manchas congénitas como el neodeíta o el deíto que son manchas con las cuales nacemos. Contra esas no podemos hacer nada, más que todo usar cremas aclareadoras para aún así quitar estas manchas. Ya hablando de hongos, tenemos el pitiriasis versicolor que es ese famoso paño que conoce todo el mundo, que es una mancha blanca que aparece más que todo en las áreas donde hay mucha grasa. ¿Qué quiere decir esto? En el entrecejo, en la nariz, a nivel de espalda. ¿Qué pasa? Todos nosotros tenemos este hongo. Entonces lo que pasa es que tenemos una predisposición genética a que este hongo se desarrolle en nuestra piel. ¿Por qué? Porque vamos al gimnasio y ¿qué pasa? Salimos del gimnasio sudados y no nos bañamos o no nos secamos bien. El hongo le gusta de la humedad. Entonces es un hongo que está en el folículo piloso de nuestros pelos. Es ahí donde está ese hongo. Entonces ¿qué pasa? Aparece una mancha blanca que descama. Entonces esa es una señal de que es un hongo. Existen diferentes tratamientos tanto tópicos como orales dependiendo del grado de expansividad que tenga este hongo o en qué grado se encuentra en nuestra piel. Yo normalmente lo trato con cremas con antihongos o antifúngicos tópicos y si ya es muy extenso pues doy oral para las personas. También tenemos los hongos que aparecen en nuestras uñas. Es muy importante que si ustedes ven que su uña está descolorada, tiene un color amarillo o verdoso, es importante que acudan al dermatólogo porque es importante hacer un cultivo de esa uña para saber qué tipo de hongos contiene. Porque si dejamos que el hongo progrese, el hongo va a crecer cada vez más en esta uña y ya va a ser cada vez más difícil de tratar. El sol genera en nosotros esas llamadas manchitas blancas que ustedes se ven de pronto en su piel. Eso tiene un nombre clínico y es leucodermia gutata. ¿Qué pasa ahí? Pues que los melanocitos, que son las células que nos dan color, pues mueren y aparecen esas manchas blancas en nuestra piel. Realmente no hay ningún tratamiento. Para evitar que estas manchas o esta leucodermia gutata aparezca, es importante el uso del protector solar para evitar que el sol dañe nuestras células y aparezcan estas manchas blancas. Como es tratamiento preventivo, que es el uso del protector solar a nivel corporal y o donde nuestras áreas, nuestra piel se encuentre expuesta al sol. Vamos a hablar de la llamada caspa o conocida mejor como dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es un hongo que nosotros tenemos también en nuestro cuerpo. Es normal, pero hay una predisposición genética a que esta se desarrolle. ¿Por qué puede aparecer la dermatitis seborreica? La dermatitis seborreica es la caspa, la conocida caspa que nos dan en nuestro pelo o la caspa que da en la ceja, entre la nariz y que rasca mucho. Yo sé que esta enfermedad está muy relacionada con el estrés que nosotros vivamos diariamente. Entonces una persona que se mantenga estresada y aparte de eso tenga una predisposición genética a desarrollar la dermatitis seborreica, va a generar esa caspa que no queremos y que nos incomoda, que a veces la vemos en las chaquetas más que todo negras. Existen diferentes tratamientos. De los tratamientos que tenemos es el uso de jabón, de shampoos con poder de destruir esta capa, con poder queratolítico y con corticoides, ya que normalmente es una enfermedad que también tiene que ver mucho con el tiempo. Entonces es una enfermedad que va y viene. Entonces es muy tratable. Lo que yo siempre le pido a mis pacientes es que se relajen, que no se estresen porque tiene cura. Bueno amigos de Salud y Bienestar, espero haya resolvido sus dudas hoy respecto a las manchas y a la dermatitis seborreica. Yo soy el doctor Camilo Andrés Zabaleta. Mi Instagram es arroba drzabaleta y de la clínica es arroba Huayrua, Colombia. Muchas gracias.